Gente, transmisión directa de Twitch, vamos con Moon Laferte el Diablo Vamos a ir ahora con su majestad, que hace mucho nos la traemos al canal Así que, a ver que tal ¡Le amo! ¡Uh! ¡Yo sé que te quiero porque te temo y sé que te busco porque me alocas, creo que te amo, creo que yo te inventé ¡Muy bonito, eh! Los acordos de la guitarra parece espectacular ¡Es verdad, Chicho! Esa le llegó para la sección Saber por qué te escondes en mi cabeza ¡Oh! Siento que te amo porque te odio ¡Como! ¡Suscríbete! Saber por qué te busco porque me alocas Saber por qué tiene mono y el canto Creo que te amo, creo que yo te inventé ¡Uh! ¡Palmas arriba! ¡Qué movidita esta canción, eh! Es mover la patita automáticamente ¡Esto es un reggae, eh! ¡Esto es un reggae, eh! ¡Oh! ¡Esto es un reggae! ¡Oh, Dios! ¡Espera! ¡La chica era la mejor de voces con ella! ¡Ah! Siento que te amo porque te odio Yo sé que te quiero porque te amo Y sé que te busco porque no loco Creo que te amo, creo que yo te inventé No, no Que canción espectacular, que esencia de canción, que ritmo más movido, que intérprete, que es ella realmente Me gusta mucho ese toque de voz, creo que lo que más me seduce de ella cuando aplica ese raspy voice Y hace todo el tipo de pasaje vocal que le queda muy bien, alevarla, bajarla Me gustan también esos puentes musicales, pasar de ese rock movidito a ese reggae Después ya en un tempo lento y demás Ella sabe que siempre es tan sensual, el rosco siempre es algo que le combina bien Pero musicalmente la canción es un espectáculo Me gusta mucho, me gusta mucho la canción y como se prende el público también Nada más que decir con su majestad impecable De las mejores voces femeninas lejos Nada más que decir, amigos, les mando un fuerte abrazo Recuerden suscribirse, darle like si les gustó Y nos vemos en la próxima reacción Chao, chao